Bendiciones, Dios te bendiga mi querido hermano, te saluda el pastor Pablo Martínez, Pablo Sacks, es una bendición poder estar nuevamente con todos ustedes en un nuevo tutorial para glorificar el nombre poderoso de nuestro Dios, así que hoy vamos a estar aprendiendo una hermosa adoración que es muy fácil, creo que es el tutorial más corto que yo he hecho, y vamos a aprender hoy a cómo tocar y a subir de tono la canción Aleluya, esta canción la cantan en el Centro Mundial de Avivamiento en Colombia, mi país, aquí en Bogotá, y hoy voy a enseñarle los tres tonos que sube esta hermosa adoración Aleluya, que es muy cortica, solamente cuatro líneas, pero vamos a subir el tono dos veces, así que prepárate para aprender a tocar Aleluya. Bueno, aquí les voy a dejar la estrofa donde vamos a partir, de donde vamos a arrancar, vamos a utilizar notas como si, si, mi, re sostenido, do sostenido, vamos a utilizar en esa estrofa, hay un hermano que me ha pedido que le ayude, ya que él no puede ver físicamente, tiene alguna dificultad visual, y él me ha pedido que pueda hacer las notas habladas y la melodía para él saber qué notas lleva, bueno, la parte donde dice Aleluya, estas notas lleva si, si, mi, 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 el si, ese si va sin llave octava, va sin la llave octava mi hermano, y usted que va a mirar, las notas que van a aparecer en rojo, en un círculo rojo, no llevan llave octava, las que aparecen en azul, si llevan llave octava, entonces, si, si, mi, 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 re, do, do, recuerda que el re es sostenido y el do es sostenido también, entonces sería mi, si, si, mi, 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 re, do, do recuerda que son sostenidos el re y el do sostenido, después dice do, mi, re, re, que sería do sostenido y los re serían re sostenidos todos los do y todos los re que vamos a utilizar aquí son sostenidos, y dice después do, re, do, si recuerda que en esta estrofa los re y los do son sostenidos, entonces yo tocaría así la primera parte, amén voy a decírsela todo a mi hermano que tiene dificultad visual, voy a cantarla toda mencionando las notas sería si, si, mi, 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 re, do, do, mi, re, re, do, si, te repito son en sostenido los re y los do ahora yo voy a tocarla con el saxo amén, la primera parte de aleluya, muy fácil, ahora esta canción sube un tono, sube un tono así que cada nota, si, mi, re sostenido, do sostenido, van a subir un tono, amén entonces voy a colocar la segunda, bueno, la primera subida, la primera subida la vamos a subir un tono, y ahí están las notas, sería do sostenido, dos veces, do sostenido sería ninguna llave, fa sostenido, vamos a utilizar también fa natural, vamos a utilizar fa natural vamos a utilizar re sostenido, en esas, entonces solamente le subiríamos un tono a cada nota un tono, sería, recuerda que los dos sostenidos, los dos son sostenidos, los re son sostenidos y van a haber unos tres fa natural, porque los otros fa van a ser sostenidos diría así para mi hermano, que estamos, para que lo oiga ya que no puede ver sería, subiría el tono, do, do, fa, fa, esos fa van sostenidos y esos do fa, fa, ese segundo fa es natural, el primero es sostenido fa sostenido, fa natural, re, re, re sostenido re, fa, 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 esos dos últimos fa son natural re, fa, re, do, ese fa es natural, amén ahí te estoy diciendo para que sepas cuáles son los fa naturales y los fa sostenidos sonaría así, ahí estamos subiéndole un tono amén esas serían entonces las notas que vamos a utilizar te recuerdo la primera línea sería dos veces do sostenido y dos veces fa sostenido ahí donde subimos un tono la segunda línea sería fa sostenido, fa natural y dos veces re sostenido la tercera línea sería re sostenido, fa sostenido y dos veces fa natural la cuarta línea sería re sostenido, fa natural, re sostenido y do sostenido, amén ahora le subimos un tono más porque en la canción original sube dos tonos le subimos entonces un tono más a esa estrofa ahora la cambiamos le subiéndole el tono entonces ahí tendremos la primera línea sería dos veces re sostenido y dos veces sol sostenido que sería re, re, sol, sol recuerda que los re son sostenidos y esos dos sol son sostenidos después viene sol, sol, fa, fa el primer sol es sostenido, el segundo es natural y los dos fa son naturales la tercera línea sería fa sol, sol, sol el fa sería natural el sol sería sol sostenido y los otros dos sol serían naturales y la última línea sería fa sol que sería fa sol, fa, re sería fa natural, sol natural, fa natural y re sostenido amén entonces repito la primera línea sería dos veces re sostenido y dos veces sol sostenido la segunda línea sería sol sostenido sol natural y dos veces fa natural la tercera línea sería fa natural sol sostenido y dos veces sol natural y la cuarta línea y final sería fa natural sol natural, fa natural y re sostenido sonaría la segunda parte subirla, el segundo tono sonaría así amén yo voy a tocarla toda para que veas como suben los tonos amén toda la canción y un poco y un poco Amén. 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 Wow. Es muy fácil. Solamente cuatro líneas. Y solo hay que subirle un tono a cada nota. Es una bendición poder tocar este himno que es una hermosura. Y yo sé que vas a poder ministrar. Es muy fácil. Solo presta la atención a las subidas. El color a las notas. Los matices. Y vas a poder alabar al Señor. Adorarlo con todo el corazón. Amén. Así que ya sabes. Si quieres seguir recibiendo más y más tutoriales. Ya sabes. Suscríbete a mi canal. Dale a la campanita. Dale like al video. Para que te sigan llegando siempre nuestras notificaciones. De que Pablo Sá subió un nuevo tutorial. Recuerda. Si este canal es de gran bendición para ti. Y quieres apoyarnos con una ofrenda. Aquí. En esta información. Tú puedes enviar tu ofrenda. Y así nos estarías apoyando y ayudando. Recuerda por sobre todo. No aceptes que nadie te diga que no puedes. Porque todo lo puedes en Cristo. Que te fortalece. Que Dios te bendiga. Y hasta otro nuevo tutorial. Bendiciones.